Seleccionamos para ti los mejores productos. Selección de deshumidificador eléctrico silencioso de 2020 Te dejaremos los enlaces de compra de Amazon en la descripción del vídeo. Top 1 ProBris deshumidificador 12L barra día con pantalla digital de Humedad Modo de reposo Drenaje continuo Secado de ropa Temporizador De 24 horas, ideal para humedad Condensación Su precio orientativo es de 136 euros Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo Top 2 Trotec deshumidificador eléctrico TTK75E 20L barra 24HL Depósito 3L Portátil Para habitaciones de hasta 45M superíndice 2 barra 110M superíndice 3 Filtro de aire Silencioso 320 320 W Autoapagado Higrostato automático Blanco Su precio orientativo es de 159 euros Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo Top 3 ProBris deshumidificador 20L Pantalla digital Pantalla digital Drenaje continuo Portátil Con 4 modos de uso Temporizador Secadora de ropa Su precio orientativo es de 189 euros Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo Top 4 Orbegozo DH1037 Deshumidificador Deshumidificación 10L barra día 40 metros cuadrados Depósito 2L 205W Blanco Negro Su precio orientativo es de 121 euros Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo Top 5 Inventor Fresi 12L Deshumidificador portátil con refrigerante R290 Deshumidificación Continua Silenciosa Panel de control digital Dos años de garantía Su precio orientativo es de 124 euros Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo Si quieres ver más detalles tienes los enlaces para compra en la descripción Esperamos haberte ayudado Actualizamos nuestra selección constantemente Suscríbete y no te lo pierdas